en este caso el líder del proceso tiene que tener la parte técnica clara es decir que tiene que conocer el paso a paso pero no decir yo conozco el paso a paso y lo he visto y he visto la imagencita he visto cuál es el punto 1, punto 2, punto 3 tiene que conocer el paso a paso pero tiene que saber cómo personalizar ese paso a paso a tu realidad y eso es una parte muy compleja muy difícil o que requiere un punto más de poder conocer el paso a paso tienes que saber ese paso a paso pero luego poderlo personalizar ¿por qué poderlo personalizar? porque el paso a paso en realidad es una receta pero eso no es una receta sígueme al pie de la letra sino es una receta de sugerencias con respecto a no es una camisa de fuerza el proceso de Sales and Operations Planning sí, es un estándar pero en diferentes empresas se maneja de diferentes formas por eso es que de empresa a empresa hay implementaciones de procesos de Sales and Operations Planning que funcionan que funcionan de acuerdo a qué que funcionan de acuerdo a cómo en esa empresa requieren que ese proceso se maneje entonces ¿cómo yo requiero que ese proceso se maneje? de cierta manera entonces ese proceso que yo requiero que se maneje de cierta manera la única forma de poder yo generar ese proceso de cierta manera es poderlo personalizar a mi realidad ahora ¿quién conoce la realidad? probablemente tú la conoces probablemente ustedes son los dueños de esa realidad ustedes saben cómo es esa realidad ¿de acuerdo? ahora esa realidad ¿qué quiere decir? quiere decir que ustedes tienen clarísimo muy claro cómo funciona su negocio si no lo conocen ese es otro tema ahí tienen que ponerse las botas como decían ponerse las botas ponerse su 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 uniforme más deportivo e ir y recorrer e ir y conocer e ir y ver para saber cómo funciona su negocio e ir y preguntar e ir y ver los datos etcétera 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 para que conozcan su negocio ¿ok? y luego tienen que conocer la parte el paso a paso técnicamente para poder hacer esa función entre los dos y poder tener claridad sobre qué cosa sobre cómo personalizar ese paso a paso a tu realidad luego está saber conocer saber cómo controlar el proceso controlar el proceso y personalizarlo son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes nosotros hemos generado un módulo de KPIs de abastecimiento y planificación de la demanda que les va a servir muchísimo si quieren saber cómo controlar su proceso ¿ok? y por supuesto tenemos un módulo dentro de la certificación de planificación de demanda que se llama medición y evaluación objetiva del proceso de demanda que también les va a servir muchísimo para poder controlar este proceso ¿de acuerdo? se los dejo como título luego tener las habilidades de vender el proceso a cada participante estamos hablando de habilidades de persuasión de comunicación por supuesto habilidades ¿de qué? habilidades justamente que genera saber cuáles son los beneficios que genera el proceso a cada participante si no conoces eso vas a tener muchos problemas para poder justamente ¿qué cosa? hacer ese relacionamiento con cada uno de ellos y hacer el speech de venta de cuánto y qué tan importante o cuán importante es el proceso para ti y es muy complicado tener aliados en este caso yo comentaba hoy día y decía bueno dependiendo de el nivel en que te encuentres esta habilidad de poder vender el proceso a cada participante y tocar las teclas adecuadas para poder obtener los resultados adecuados de las personas es un arte y es una habilidad que tienes que poco a poco irla desarrollando pero es parte de ¿por qué? y esto es algo bien importante el proceso de 6 and Operations Planning es un proceso de negocio creo que lo comentamos y como es un proceso de negocio nosotros como personas como individuos como profesionales no somos gerentes generales de la empresa ¿no? ojalá alguno que esté por acá me diga sí yo soy gerente general excelente felicidades pero tal vez la gran mayoría no lo es y se encuentra y te encuentras en la posición que te encuentras y en la posición desde la posición que te encuentras tienes que ver cómo llegas a esa persona que probablemente es tu jefe que probablemente es tu par tu par que probablemente es la persona que trabaja en otra área que no tiene ningún interés en darte esa información y que no tiene ningún interés en hacer lo que tú le estás pidiendo entonces tú tienes que lograr persuadir comunicar y mostrarle los beneficios de este negocio de este proceso de negocio que se ha llevado de una forma adecuada para poder justamente liderar el proceso si no tienes esa habilidad si no logras tener esa habilidad ser muy complejo que logres liderar el proceso estamos hablando del líder del proceso del líder del proceso ¿ok? del líder del proceso unas dos preguntas unas dos láminas más y doy paso a preguntas y respuestas ¿de acuerdo? unas dos preguntitas más y doy paso a preguntas y respuestas y lo tercero es obtener los resultados y saber comunicarlos adecuadamente parece que es lo mismo pero en realidad no lo es ¿por qué? porque tienes que ser accountable de tus resultados esa palabra lamentablemente no tengo una una traducción tal cual le he puesto ser en pro de resultados o estar en pro de los resultados básicamente tener los resultados de entre ceja y ceja no del proceso de SOP si tienes el proceso de SOP y todo lo demás y tienes que hacerlo y tienes que tener todas las reuniones y todo lo demás y tienes que llevar a cabo la minuta de aquí la minuta de allá hacer la presentación etcétera etcétera pero el gerente el gerente el proceso que se lleve que se lleve Bonin y todo lo demás es importante por supuesto que es importante genera una cultura genera una disciplina genera que las personas trabajen en pro de algo genera un orden pero no genera un resultado por sí solo el proceso por sí solo no genera un resultado lo que genera el resultado es las personas que están ahí haciendo que ese resultado se ve presionando que ese resultado se ve estando incómodo estando cómodo haciendo incómodo al resto de las personas lo repito estando cómodo haciendo incómodo al resto de las personas básicamente presionando al resto de las personas para que hagan más de lo que les corresponde lamentablemente es así a ti te toca ser esa persona el líder del proceso Sales and Operations Planning tiene que primero trabaja más de lo que le corresponde primero pero hace que el resto de las personas trabajen más de lo que les corresponde ¿a qué me refiero con eso? no es que les carga de trabajo pero pide cosas que no se los está pidiendo el resto de años es decir por ejemplo un ejemplo típico estamos caídos en ventas ellos están poniendo un plan y yo les digo ok pero con ese plan no vas a salir porque el gap la brecha lo que estás caído en ventas con ese plan no lo cubres tienes que traerme otro plan solo apuntando eso y solo diciendo eso estás haciendo que en marketing tengan que volver a trabajar todo de nuevo o algo más solamente trayendo eso a colación no que el plan está muy ambicioso cómo vas a llegar a ese plan si normalmente no has llegado nunca con un plan nunca has llegado a esas cantidades cómo lo vas a hacer solamente cuestionando que eso de ahí no es viable porque te estás inventando un número que tal vez no lo es solamente cuestionando eso estás generando que la persona haga un trabajo adicional que tenga que recalcular tenga que rever tenga que trabajar etcétera 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 a ti no no es que ah no es que pobrecito no tú estás en pro de resultados los resultados son lo que te marcan y cuál es tu resultado tu resultado es poder estar tal vez no lo hemos conversado porque es mucho más amplio pero tu resultado es poder tener sí un buen proceso pero ese proceso asegura una cantidad un plan un plan que hemos planteado al inicio del año y ese plan que hemos planteado al inicio del año es sí responsabilidad de toda la empresa etcétera etcétera pero es tu responsabilidad dar visibilidad y luego es tu responsabilidad que las personas estén conscientes de que eso de que estamos mal o que estamos muy bien y que las personas estén comprometidas a hacer ¿qué cosa? acciones para poder cerrar esa brecha o dar un valor mucho más aterrizado y eso es parte de tu responsabilidad la responsabilidad del líder del proceso de Sales and Operations Planning entonces es fácil esto por supuesto que no termina siendo un proceso en donde tienes que llevar atrás estar atrás de muchas personas muchas personas de muchas personas pero yo te puedo decir algo es un proceso que es muy demandante que a su vez tiene muchas aristas que dependen de muchísimas personas que normalmente los resultados no dependen de ti dependen de otros y ahí es donde es más difícil generar seguimiento control etcétera etcétera que depende de otros pero es tu trabajo que los otros hagan bien su parte o que se hayan comprometido con hacer bien su parte y que estén generando los resultados etcétera etcétera no 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 ¡Gracias!